En qué invertir este 2022 y sacar buena rentabilidad con tantas noticias que nos llegan tan pesimistas que si el gran reset, que si la gran depresión, que si el próximo crack que está por llegar, que si la inflación disparada todas las tensiones que hay con Rusia, con Ucrania y todo este tipo de cosas es un auténtico misterio, pero para mí sinceramente no lo es yo tengo una estrategia clarísima de inversión para el próximo 2022 que espero que me traiga muy buenas rentabilidades igual que me ha traído este 2021 y te la voy a contar en este vídeo con los porcentajes exactos de los distintos activos que voy a utilizar y dándote la mentalidad o los datos que tengo y que me han llevado a tomar estas decisiones de inversión Bien, lo primero que quiero empezar es diciéndote que no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con todos los titulares negativos, pesimistas y alarmistas que hay no estoy de acuerdo con la mayoría de mis compañeros youtubers, pienso que lo hacen simplemente por ganar visitas y yo no creo que vaya a haber un gran crack, no creo que vaya a haber una gran recesión y no creo que el mercado vaya a derrumbarse que el día de mañana va a haber una crisis, seguro que el día de mañana el mercado va a caer, seguro pero en 2022 yo creo que simplemente lo que hacen es alarmar para ganar visitas tanto los medios de comunicación tradicionales como la inmensa mayoría de youtubers y la realidad es que si analizamos todos los datos que tenemos en la mano no tiene por qué llegar una gran corrección del mercado ¿Por qué? Pues de verdad, muy sencillo si nos fijamos, la mayoría de compañías del SP500 han batido la previsión de ganancias que la mayoría de analistas habían preveído si nos fijamos en el PER, que es el ratio que muestra cuánto cotiza una empresa por las ganancias que genera no está tan alto si quitamos las grandes tecnológicas pero es que las grandes tecnológicas son empresas que tienen un montón de líneas de negocio que son súper rentables y que realmente no declaran tantas ganancias porque invierten miles y miles de millones en investigación y en desarrollo que el día de mañana van a traer muchas más ganancias si simplemente fuesen empresas como eran los 80 o los 90 que la mayoría de lo que ganaban simplemente lo repartían en dividendos o simplemente pues hacían figurar como inversión o sea, perdón, como beneficio porque no necesitaban reinvertir tanto ni más de para seguir creciendo tanto ese PER sería infinitamente más bajo y además, si nos fijamos realmente en el índice SP500 muchísimas empresas ya han corregido en los últimos años empresas tecnológicas, empresas de materias primas no es que haya una burbuja generalizada y de esto habla muchísimo Ray Dalio en este artículo que te voy a dejar aquí enlazado por si quieres profundizar por lo tanto, en mi opinión, realmente no hay tantos datos para ser tan catastrofista y es que los catastrofistas llevan siéndolo no solo este año no solo el año pasado, sino de 2018 pero es que este año el mercado realmente ha subido más de un 20% el año pasado con COVID incluido también de un 20% en 30% y así pues lleva varios años consecutivos haciéndolo los catastrofistas que se han quedado en liquidez ya se han perdido pues prácticamente un por dos de su dinero desde la pandemia si ahora mismo el mercado cayese un 50% que no creo que lo haga aún y así la gente que ha invertido desde hace un par de años o tres estaría todavía en beneficios también es graciosa la gente que dice que si estamos en el bullroom más largo de la historia que solo por esto tenemos que caer dentro de poco y es que realmente no se han mirado las cifras históricas pues por ejemplo del SP500 si tú echas un vistazo verás que hace varias décadas hubo aún un periodo que estuvo mucho más tiempo el índice creciendo, creciendo, creciendo y sin caer y es que de verdad la economía, la bolsa está diseñada para crecer y sí, es verdad que cada X tiempo hay caídas ha habido más de tres caídas desde 1900 en las que el índice ha corregido más de un 40% pero tampoco es lo normal lo normal es que vaya corrigiendo de vez en cuando que haga un 2, un 3, un 5, un 10% y si por miedo a estas pequeñas caídas tú te quedas sin invertir al final lo que sí que te va a pasar es que te va a devorar la inflación inflación que hace muy poquito nos dijeron que este año ya era superior al 6% un 6% de inflación anual quiere decir, atento que en 10 años hubieras perdido prácticamente un 70, un 60, un 50% de tu poder adquisitivo si invirtieses esto no te pasaría porque el retorno de los grandes índices de las grandes bolsas es del 8% después de la inflación con esto no solo consigues no perder poder adquisitivo sino ganarlo esto de que los precios se han encarecido un montón ha sido solamente para la gente que no ha invertido porque si has invertido incluso la subida de los precios la subida de los alquileres, etc no te hubiera parecido tanto en comparación con cómo hubiera crecido tu patrimonio financiero invertido y eso es lo que quiero que hagas que empieces a invertir cuanto antes para que todas esas subidas de precios no te afecten el día de mañana porque eso nunca va a parar igual que los mercados a largo plazo nunca van a parar de subir con pequeñas correcciones por el camino y antes de ir con la estrategia de inversión y con las plataformas que vamos a utilizar para invertir de manera rentable y sin comisiones en el 2022 déjame decirte que este clima de negatividad también está en las criptomonedas hay gente que dice que estamos en un momento ya malísimo que un cripto invierno pero tú de verdad has mirado el precio te has dado cuenta que Bitcoin cuando empezó el año estaba a poco más de 24.000 euros y hoy está por encima de los 40.000 12 meses después te has dado cuenta que está relativamente estable los 40.000 con un montón de volumen con dinero institucional con noticias que salen como la de que Bitcoin ya ha movido 10 veces más volumen en transacciones que por ejemplo PayPal que antes era impensable que hay países que la tienen como moneda legal y un montón de otras noticias positivas que nos han llegado y aún y así dicen que no es buen momento que las criptomonedas tal, pascual y realmente lo que pasa lo que pasa es que la gente tiene miedo después de las subidas pero que son subidas que a medida que un activo crece se populariza y van entrando en un institucional pues son relativamente normales ahora vamos a ir con cómo invertir en criptomonedas en este 2022 pero quería decirte que tienes que quitarte para ser inversor esa sensación esa capa de pesimismo porque no hay ni un solo buen inversor en la historia ni una sola persona que haya conseguido multiplicar su patrimonio a través de las inversiones que haya sido pesimista bien y ahora sí ¿en qué invertir este 2022? la pregunta del millón para empezar quiero decirte que no te voy a asegurar que si inviertes en esto vayas a tener rentabilidad en 2022 porque si bien no pienso y yo pongo mi dinero donde mis creencias están que vaya a haber una gran crisis en este 2022 sí que puede ser posible que a lo mejor el mercado no vaya tan bien como este año y no crezca tanto como ha crecido pues el año pasado porque si la media es del 8% esto quiere decir que hay años de un menos 10 y años de un más 20 como el que acabamos de venir y puede puede que este año quizá no acabe tan en positivo como el año pasado pero si haces esto todos los años incluido este 2022 te asegurarás multiplicar tu patrimonio y mucho en el largo plazo entonces primer activo que yo te recomiendo para este 2022 la renta variable más concretamente el invertir pues en un índice mundial en un índice americano o en un índice mejor mundial que incluye los dos y esto lo puedes hacer de manera muy sencilla en España con MyInvestor con Trade Republic o si estás desde Latinoamérica con eToro con el enlace que te dejo aquí abajo y con el ETF que te dejo aquí abajo y que te va a permitir invertir de manera fácil y directa y sin comisiones ¿vale? los 6 fondos indexados yo llevo mucho tiempo hablando de ellos son el instrumento mejor para creación de riqueza a largo plazo no solo por su rentabilidad que es muy buena sino también por la seguridad la seguridad de saber que es un instrumento que lleva funcionando más de 100 años ¿no? con total transparencia que se puede comprobar y que ha demostrado pues su fiabilidad en todas las etapas del mercado sí que ha tenido caídas pero las ha ido superando todas y esto no se puede decir de todos los activos no se puede decir de la gente que compra acciones individuales porque muchas veces te enamoras de una empresa se va a la quiebra y tu patrimonio con ella esto con un fondo indexado nunca te va a pasar ¿de acuerdo? porque estás invirtiendo en 500, en 1.000 en 2.000 empresas de todo el mundo o solo de Estados Unidos y puede que una se vaya a la quiebra pero va a entrar otra que la sustituya con fuerza y que te haga recuperar las pérdidas de esa empresa por eso los fondos indexados son tan seguros porque invierten en distintos sectores invierten en todos los sectores de la economía invierten en distancias geográficas y puede que una vaya mal pero otra va a acabar recuperándose ¿de acuerdo? y el índice pues es imposible que se vaya a cero puede que pase por momentos complicados pero a largo plazo siempre ha demostrado recuperarse y marcar nuevos históricos uno detrás de otro si tienes dudas de si invertir a través de fondos indexados o de ETFs échate un vistazo a este vídeo donde te explico los ETFs o échate un vistazo a este otro vídeo donde te explico los fondos indexados ya tú serás capaz después de ver uno y otro de entender qué instrumento te conviene más a ti el segundo activo que no puede faltar en una cartera de inversión en 2022 son las criptomonedas pero no cualquiera de verdad no cualquiera y a cualquier precio porque hay gente que se está volviendo loco a comprar ShibaCoin DogeCoin y un montón de patrañas que son simplemente tickets de lotería eso no es inversión eso es puro gambling y a mí no me gusta el gambling a mí me gustan las inversiones por eso el 80% de mi dinero está en proyectos muy sólidos como Bitcoin y Ethereum y el otro 20% sí que lo pongo en proyectos más especulativos como pueden ser algunas colecciones de NFTs como la que os conté en este vídeo de Private Jet Pijama Party que por cierto ya no se puede mintear ya solo se puede comprar a través de OpenSea y el NFT más barato está por 0,15 Ethereum de 0,1 que salieron a la venta es decir ha subido un 50% pero además si te ha tocado uno un poquito más raro que sería lo normal si has comprado varios también que te toque alguno un poquito más raro se está vendiendo por 0,5 Ethereum por 1 Ethereum y casi por 2 Ethereum ha habido alguna venta también esto es un por 15 un por 20 de tu inversión inicial espero que me hicieses caso y que le echases un vistazo al proyecto porque yo no te voy a traer nada a este canal en el que yo no ponga mi dinero y en este proyecto de NFTs pues en concreto puse 1,5 Ethereum o lo que es lo mismo casi 6.000 euros ahora bien en el mundo NFTs en el mundo criptomonedas hay un montón de proyectos que son puro humo y tienes que identificar muy bien quién está detrás de ese proyecto qué modelo de negocio tienen detrás y un montón de cosas para no caer en estafas ¿de acuerdo? en este año 2022 también voy a intentar adentrarme un poquito más a fondo en el tema DeFi y si quieres que te deje vídeos hablando sobre ellas y sobre cómo generan ingresos pasivos con las DeFi pues déjamelo en los comentarios y así veré que hay interés y me curraré un buen vídeo para ti para que juntos veamos de qué va el tema de las DeFi y cuánto dinero se puede ganar con ellas respecto a por qué hay que seguir acumulando Bitcoin y Ethereum incluso en estos precios que parecen altos pues muy sencillo porque si hoy en día te parecen altos en 20 años te vas a ver arrepentido muchísimo de no haber comprado o al menos esto pienso yo no es consejo de inversión yo te doy mis ideas ¿no? y mis convicciones ¿de acuerdo? y pienso que un activo como Bitcoin que solo hay 21 millones de ellos de los cuales 3 están desaparecidos y los cuales 18 millones bueno 19 millones ya están minados y solo quedan 2 por minar en un mundo en el que sobra todo sobra dinero sobra prácticamente de todo tiene muchísimo sentido para mí el Bitcoin es el dinero real es el dinero que es más parecido al oro pero que se ha digitalizado y se ha hecho fácil de enviar de dividir y de mantener en el tiempo y pienso que lo que es superior siempre acaba imponiéndose y en mi opinión Bitcoin ya se ha hecho lo suficientemente grande para no tener vuelta atrás y pienso que aunque ahora podamos creer que está caro no va a ser nada con lo que va a poder llegar a estar en 20 años ahora sí tanto Bitcoin como Ethereum como cualquier otro proyecto de criptomonedas tienes que tener en cuenta una cosa y grabártela a fuego van a haber curvas y es que no es una cuestión de si va a caer un 20% o un 30% o incluso un 40% es una cuestión de cuándo o sea va a pasar sí o sí te tienes que mentalizar y tienes que mentalizarte de que con un buen proyecto lo tienes que aguantar porque como vendas en caídas no te vas a volver a recuperar de esa pérdida económica y por qué se suele vender en caídas porque uno no está convencido de lo que invierte por eso antes de poner ni un solo euro haz una buena investigación y entiende el activo interioriza sus propiedades y créetelas porque si no te las crees cuando venga una caída vas a querer salir pitando y la última pata de la cartera que considero interesante tener en cuenta para 2022 son los inmuebles yo personalmente voy a vender el mío y te cuento en este vídeo las razones de por qué lo voy a vender ¿de acuerdo? pero no considero una mala estrategia meter inmuebles en tu cartera ahora bien ¿cómo? pues no de la manera que todo el mundo piensa no con los cuatro duros que tengamos ir al banco pedir una hipoteca hipotecarnos de por vida y que el único capital que tengamos esté en un inmueble del que tenemos una pequeña parte y le debemos al banco un montón y además tenemos que encargarnos de alquilarlo de pagar los impuestos de mantenerlo etcétera etcétera que al final acaba tirando la rentabilidad por los suelos no, no me refiero de esta manera me refiero a través de REITS R E I T S te los explico al detalle en este vídeo los REITS son un tipo de fondos de inversión que únicamente invierten en empresas relacionadas con el sector inmobiliario invierten en inmobiliarias invierten en edificios invierten en empresas de reforma invierten en portales como Zillow o Trulia que son los líderes del mercado inmobiliario y entonces te permiten tener exposición a los inmuebles te permiten tener exposición al mercado inmobiliario desde apenas 50 euros al mes en este vídeo te explico cómo invertir en ellos échale un buen vistazo y en mi opinión sobre todo si no se tienen grandísimos patrimonios es la mejor manera de hacerlo porque no te tienes que descapitalizar puedes tener si tienes 10.000 euros puedes tener 5.000 euros en fondos indexados normales y corrientes puedes tener 2.000 euros en criptomonedas y puedes tener otros 3.000 en inmuebles si es que te encanta el sector inmobiliario y quieres tener un extra digamos de este activo limitado en tu cartera ¿qué es lo bueno de los rates además? que si tú lo que quieres es cobrar alquiler hay rates que reparten dividendos cada 3 meses y en la práctica es como si estuvieses cobrando dinero de un alquiler pero sin tener que hipotecarte sin tener que gestionar el edificio y sin tener que estar lidiando pues con las reformas y con todo esto ¿por qué? porque hay gente en los rates que ya se encarga de hacerlo por ti con mucha más experiencia con mucho más conocimiento y además sobre todo la ventaja principal en mi opinión es que digamos que si eres de un pueblo de Teruel no tienes por qué invertir en tu zona del pueblo de Teruel que es lo que conoces y lo que tienes a mano sino que puedes comprar un rate mundial invertir en inmuebles de todo el mundo desde 50 euros al mes o un rate de Estados Unidos tener posición al mercado de Estados Unidos o de Singapur o de te dé absolutamente la gana porque hay rates de muchísimos países y esto te va a permitir sacar el riesgo y no estar plenamente invertido en tu zona de control en tu zona la que tienes cerca sino que otros expertos inviertan por ti en todo el mundo teniendo así mucho menos riesgo y mucho más potencial de revalorización ¿qué plan tengo yo con mi dinero con mi cartera para 2022? muy fácil el 100% del dinero que me quede después de gastos voy a destinar un 30% para liquidez pero no liquidez para dejar en el banco sino para mis proyectos personales para inversiones que tengo que hacer relacionadas con mis negocios que estoy empezando a montar esta marca personal un blog que voy a crear y otro tipo de cositas que requieren de liquidez y es como gasolina que los negocios necesitan porque un negocio al principio sin dinero pues apenas tira de este 70% que me queda después del 100% después del 30% de liquidez para negocios voy a invertir el 60% del dinero destinado para inversiones en fondos indexados y el 40% para criptomonedas esta va a ser la distribución que yo haga este año ¿por qué? porque pienso que de aquí a 5 años va a subir mucho mucho Bitcoin y va a subir mucho mucho Ethereum y quiero intentar acumular lo máximo posible antes de estos 5 o 6 años y por tanto estoy siendo un poquito más agresivo con las criptomonedas porque además con la cartera de indexados ya ha crecido bastante ya he metido mucho dinero y más que voy a meter con la venta del piso porque seguramente vaya todo para indexados y entonces quiero que mi cartera de criptomonedas no pierda mucho peso quiero seguir acumulando y en este sentido pues voy a destinar prácticamente un 40% del dinero de inversión a las criptomonedas respecto a inmuebles este año no voy a comprar ni rates ni inmuebles ¿por qué? pues bueno lo he decidido que sea de esta manera hay un montón de razones que dan para otro vídeo entero y si quieres que tale de ello pues déjamelo en los comentarios y nada hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos por sobrepasar los 16.000 suscriptores para mí es un placer enorme y una gran responsabilidad y me hace estar aquí todas las semanas con mucha felicidad con mucho orgullo buscando los mejores datos para traeroslo y compartirlo con vosotros nada un abrazo enorme y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!